Estos son un grupo de personas de la India que han venido a trabajar durante seis semanas en la Universidad de Mondragón por un proyecto que tienen desde Midas, que es un centro con el que trabajamos mucho desde Empresa Ginza en la unidad de emprendizaje que es Mondragón Team Academy. Entonces los estudiantes o los teampreneurs de Lane del grado de Mondragón van durante un mes y pico a la India y entonces la escuela que les acoge allí son donde estos chicos son estudiantes o emprendedores y gracias a ese intercambio es por lo que ellos están aquí y hoy nos hemos acercado un poco a la corporación para intentar darle un contexto al por qué se creó Mondragón Team Academy, en qué contexto, cuál es la historia detrás y por qué la corporación, por qué Mondragón y por qué en Euskadi, por qué una iniciativa como esta de emprendizaje y de emprendizaje sobre todo en equipo y cooperativo se da en una universidad como la de Mondragón y por qué queremos llevarlo a la India. En el tema de Mondragón es un concepto totalmente diferente y una idea. Se funciona perfectamente en el que se conecta con la gente, se trabaja por el otro y se va al mismo tiempo, en el mismo tiempo, hacia algo, algo que no es increíble. Y José María ha hecho un buen trabajo, no tan bueno, pero conectando la gente, y hacer mucha humanidad y una unidad de la gente, y todos ellos están juntos muy bien. Y este tipo de cooperación es muy difícil encontrar, y lo que están haciendo es muy bueno. En la India, tenemos un equipo de equipo, tenemos un entrepeno que es single, venimos aquí, veamos que los teames, los teames. y este equipo y el equipo que nos ayudó a ser dependiente y cómo nos ayudó a ser muy bien. Para mí, hemos aprendido mucho después de estar aquí con todos los que estaban alrededor de nosotros.